Como siempre tenemos en este jueves algo importante para usted hablando ya acerca de las redes y lo que puede encontrar en cuanto a los contenidos de invent.play ¿Quiere saber y tener por ejemplo consejos de como maquillarse? Esto para las mujeres, pues preste atención a este video. Hoy vamos a hablar de las tendencias de maquillaje para primavera y verano del 2015, que la verdad están divertidísimas y las reto a que se atrevan a aplicarlas. Hola chicas de Actitud Femme, soy Lore, una de las editoras y en los 5 tips de esta semana les voy a contar como elegir su base de maquillaje. Hola chicas, soy Anne Makeup, hoy quiero enseñaros un maquillaje para esas noches de baile. Las trenzas están lo más de moda, ya llevan varias temporadas super in y se usan muchísimo de día de noche en todo momento. Pero a la oficina o a la escuela no vas a ir con un recogido muy acá, con la trenza perfecta. Por eso vamos a ver hoy tres peinados con trenzas que son facilísimos, no te tardes más de 5 minutos y te vas a ver super bien. Y justamente vamos con Erika, quien nos tiene todos, todos estos consejos que los puede encontrar en invent.play. Erika, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Paula. Aquí, ahora sí con las tendencias de moda y de maquillaje y bueno, como qué podemos usar también. Ahí veíamos también un poco de cómo vestirte, si vas a la oficina, tal. Entonces, hay como una fuerte, es una fuerte referencia a internet, ¿no? Cuando tienes duda de cómo maquillar, porque luego tienes la fiesta y no sabes ni, ahora cómo me maquillo el ojo y si quiero ponerme así como, como el maquillaje que nunca usas. Estas son unos de los ejemplos de las series que pueden encontrar en Actitud Femo, por ejemplo, me lo dijo Lola, para darte esos tips para que si no tuviste tiempo de ir a una maquillista o ir al salón y dices, bueno, pues yo voy a intentar peinarme, voy a intentar maquillarme, pues también es como una muy buena opción, ¿no? Yo soy honesta, yo sí los uso, ¿no? Digo, a una la maquillan diariamente acá, pero ya cuando una tiene su tiempo libre, pues yo soy muy mala maquillándome y sí recurrí a varias de estas páginas y sus consejos. ¿Y cómo ves si te han servido? Pues sí, veo fotos y no lo hago tan mal con su asesoría. Sí, es que la verdad, lo que ha tenido éxito mucho en la red es que te van dando el paso a paso, ¿no? Desde la base, por ejemplo, una de ellas te decía, ¿cómo escoger ese maquillaje? La otra te puede dar tips de a lo mejor qué tipo de sombras usar y bueno, por ejemplo, veíamos a Annie, que me lo dijo Lola, que te da tips de cuáles son los colores que se usan ahorita en primavera, cuáles se van a usar en verano, entonces eso también le vas variando para que no siempre te veas igual. Y además hay más consejos, hay más opciones. Sí, hay otras cosas, no solamente de maquillaje, de cuidados de la piel, como de moda que te decía, pero bueno, hoy queríamos presentar este tipo de cápsulas que hablan sobre maquillaje y para darte esos tips para el fin de semana. Bueno, estamos muy femeninas y también nos gustaría ver este otro video que nos tienes ya previsto. Ah, bueno, es que te decía el fin de semana, si no tienes fiesta, una opción es ir al autocinema y Miri, que tiene otro canal de manualidades y sobre todo de cocina fácil, rápida, pero rica y de postres sobre todo, porque hay muchos cupcakes y mucha pasta. A mí me gusta comerlos, soy mala haciéndolos, pero a ver, quiero escucharla y verla a ella. Pero vamos a ver qué nos recomienda hoy. Hola, yo soy Dulce Miri en YouTube y hago pastelitos, pero hoy te quiero invitar a que me acompañes a la Autocinema Coyote el 19 de abril para ver la función de Frozen. Estate muy al pendiente en mis redes sociales porque te voy a regalar dos boletos para que vayas con quien tú quieras. Y yo los espero todas las semanas con un video nuevo en mi canal de YouTube. Bye. Oye, además de que hacen algo, tienen sus propios sitios en Internet, en este caso en YouTube, también nos dan consejos. Ah, también nos recomiendan dónde ir y están presentando varias de las películas en el autocinema, entonces, bueno, ahí también es otro medio que se van a poder enterar de lo que estamos haciendo en Invent. Erika, tienes muchas citas que cumplir conmigo, tenemos que ir a hacer deporte, tenemos que ir a un par de lugares más, al autocinema. Y ya vamos a planear tu propia serie. Y ya vamos a hacer una más, ya estamos acá con todo. Sí, ya, listos, vamos a organizarnos y ya tendremos una nueva serie que promover. Erika, ¿dónde encuentran todos los contenidos? Bueno, pues nos pueden buscar en invent.play, en lo que es Facebook y en Twitter. También nos pueden buscar en Invent.mx y, bueno, si entran en YouTube al canal de invent.play, ahí van a poder ir buscando todos los canales que tenemos de los distintos temas. Ahí les van a llegar las ligas y, bueno, los canales que les recomiendo. Erika, te espero la siguiente semana, como siempre es un gusto. Igualmente, nos estamos viendo el próximo jueves. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.